Rompiendo no tenemos comparación De la calle pa' la calle esta canción Vibros puestos activos en el plug Tamo preparo pa' la misión To' mi bro puesto en la street Estamos ready aquí en la esquina Yo grabándome otro hit Mi mani lo cocina en la calle hablando de mí Babies quieren matarme Estoy jaceando hasta morir El pan salgo a buscarme Me miran, se esconden como Don Ramón Seguimos puestos en el calentón Los clientes amando explotar mi buzón Ustedes se miran, reflejan prisión Yo con mi bando cargo bendición Escucha esta joya, se te hace adicción Esos cabrones saben lo que digo No hablamos mierda, ustedes son testigos Vengo de abajo, tengo que decirlo Esos cabrones copiando mi estilo Mamá no llores si un día yo me muero Esta calle sabe cuánto la quiero Mi vieja a un lado empezamos de cero La noche fría No se me olvida lo que he pasado Cuántos bros hemos enterrado Tantas noches desesperados Ella me alivia Cuando me vengo me da consuelo Cuando le beso el toto vuelo Todo le sabe a caramelo Ella es mi diablo y claro soy su diablo Carro en mi casa todo va a estar saldo Harris tira el mierda y yo ni les hablo Esa baby se entiende mi vocablo Tuve que hacerlo, no tuve elección Toda mi ganga tiene la visión Vamos pa' arriba y ustedes pa' abajo Esta pieza seguro se vuelve adicción Dummy bro puesta en la street Estamos already aquí en la esquina Yo grabando mi otro hit Mi mani lo cocina en la calle hablando de mí Babies quieren matarme Estoy jaceando hasta morir El pan salgo a buscarme Me miran y se esconden como Don Ramón Seguimos puestos en el calentón Los clientes amando explotan mi buzón Ustedes se miran, reflejan trición Yo con mi bando cargo bendición Escucha estas joyas, esta sedicción Ando en el calentón Gracias por ver el video.